Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Ahora estoy en un nuevo video y pues como pueden ver aquí me están acompañando dos niñas y ellas van a ser las principales en este video porque ellas dos me van a acompañar en un poquito en mi video y no, no, es mentira Bueno, entonces ahora vengo a un video super bonito Y pues espero de que les guste y tengo una invitada inicial y ya nos han llegado bastantes videos, pero ella ahora me va a ayudar a estar aquí y vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a jugar verdad o re, a ver qué, a ver qué pasa. Y por aquí tenemos en el juego, vamos para chile, hay aceite, hay sal, hay consomé, hay café y hay otras cositas que vamos a ver qué nos toca, a ver qué pasa y pues por aquí tengo a la invitada. La Cristina me va a acompañar en este video y pues vamos a hacer verdad o reto y por aquí tengo yo los retos, a ver qué nos toca. Vamos a iniciar con el juego. Entonces vamos a empezar con piedra, papel o tijera, a ver cómo, a ver quién empieza. Vale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, piedra. Pueda, piedra. Empieza. No, yo te tengo que preguntar. Ay, no creo que te va a arruinar, ¿verdad o reto? Así que sí. La pregunta que voy a dejar. ¿Pero seríaтра o no? Vamos. ¿Verdad o reto? Verdad. La pregunta que voy a dejar. Qué triste. ¿Cuántos más hay de ahí? ¿Cuáles? y de esos que has tenido ¿de cuántos has habido en la vida? no, una pregunta novios, novios tal vez solo uno pero la ingrata pasiva como ni un mal teníamos cuando me dejó pero bueno solo uno que yo he sentido con mi novio que de verdad he querido pero no solo uno ya ya te acabo ¿verdad o de verdad? ¿verdad? ¡Viva Jesús! ¿te gustan uno y uno? ¿de los que van a la escuela? no no dale ¿verdad? 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 no te voy a comer ¿verdad? a ver a No voy a comer mucho porque he levantado algo mal de mi verdad, esto se puede hacer daño, pero aquí voy. Ay Cristina, no voy a poder. 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 Ay, qué asco, qué asco. No, 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 no. Verdad o reto? Verdad. Ay, lo que más oscuro. Si me toca salto, ¿verdad? Y laces. ¡Baila! No, es que... ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Baila! ¿Y entonces qué quieres que baile? Yo te voy a cantar una. ¡Mueve la pom-pom-pa, mueve la pom-pom-pa! ¡Otra, dale! ¡Este... ¡Dale, cartón! ¡Mueve la pom-pom-pa, mueve la pom-pom-pa! ¡Para abajo, bajo! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Para adelante, para adelante! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer nosotros hacer los retos? ¡Ay, pues ahí hago un... ¡Verdad, vamos! ¿Verdad, verdad? Yo, si quieren algo yo les quiero. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Este... Si quieren, yo les... Si cuando quieran algo yo les... ¡Algún día, este... ¿Vos has decidido preguntarle algo a mí? ¿Qué vos tenés eso de que... ¡Ay, cómo les decía, no está conmigo! ¿Verdad o reto? ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué es tu trayecta! ¿Verdad o reto? ¡Verdad! ¡Sí, o viva! ¡Ajá! ¡Vamos a estar reto! ¡No! ¿Algún día? ¡Algún día! ¿Te has puesto... ¡Muchones sin permiso? ¡Muchones! ¡Este... ¡No! ¡No! ¡Más por eso es porque mintió! ¡Reto! ¡No! ¡Le toca reto! ¡Estamos en verdad los retos! ¡Es una pregunta! ¡Es una pregunta! ¡No estamos en verdad los retos! ¡Vos mentiste! ¡Así que... ¡Reto! ¡Cópe! ¡Sí! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Solo fácil! ¡Era puede ser! ¡Sí, solo fácil! ¡Sí! ¡Ya me dijo eso! ¡Me tocó algo! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡Cantar! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡No, no se puede cantar! ¿Cuálquiera? ¡Este... ¡Este es treinta! He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ve infeliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo, que falta de respeto ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Ya. Bueno. Esperarlo. Red. Si te toca la fe. Comer sal. No puede ser. Que vas a perder. Te va a quitar el. Yo sé que me va a dejar que comer chile. Mmm, qué horror. Manda pura vaca. Ya. 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 Bueno, entonces ahora te toca. Verdad o reto. Verdad. No. O sea, la verdad has dicho. No. Un reto has dicho Cristina. No. Dos retos. No. Mira. Bailar, cantar. ¿Pero te tocó cantar? ¿Por qué? Porque hiciste trampa. No hiciste la verdad. Pero es verdad. El reto. Me tienes el millón. Vale. Si quieres tocar. Chile. Chile. Es de un chile. No. 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 Bueno. Entonces a la nena le tocó chile. Vamos a. Pero yo voy a hacer un chile de chile. Y le vamos a echar un chile de chile. Un chile picante. Ajá. Le voy a dar un poquitito porque es el chile este. O sea. y así querés que me lo he echado yo pero vos no te tomaste lo que pica dale es que es bien venga pero bueno mis amigasos por aquí nos quedaron unos retos más y creo que no los voy a poder hacer todos porque el video va a salir muy largo y el de guitarra no hagan muy largo los videos y así vamos a dar estos retos lo que era el reto del café y del aceite y solo esos retos faltaron pero espero que les haya gustado el video y pues ahí como que no aguantamos las cosas bueno entonces no aguantamos los retos pero ahí estuvieron algunas preguntitas espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias por estar siempre pendiente no solo de mis videos sino que los videos de las otras muchachas muchísimas gracias y también gracias a Cristina que nos estuvo acompañando que nos estuvo acompañando a la niña que ya se ha aguantado los retos bueno muchísimas gracias muchísimas bendiciones I love you y que pase un lindo día o una linda noche lo que sea y pues hasta pronto la niña que se ha aguantado